Mi nombre es Fernando López de Castilla, soy fundador del grupo Nexo Franquicia y mi rol en el grupo hoy es más que nada el de contribuir al crecimiento del mismo a nivel global y apoyar las iniciativas tanto en el mundo del franchising que es nuestro core business, como en el private equity que es el nuevo camino al que estamos yendo. Aquellas personas que quieran desarrollar una franquicia o adquirir una franquicia deberían tomar ciertas cosas en consideración. Uno, si tienes un negocio que le has dedicado tiempo y cariño etcétera y quieres hacerlo crecer hazlo crecer bien porque el reto no es crecer sino crecer sin morir en el intento y es importante que inviertas en una franquicia profesional. Por otro lado si eres más bien un emprendedor que busca adquirir una franquicia o un inversor que busca invertir en una es importante el due diligence para asegurarte que lo que realmente estás poniendo en tu infraestructura sea una franquicia profesional y no cualquier otro tipo de sistema de mecanismo. Lo que el sistema de franquicia permite es bordear el valle de la muerte, esos primeros dos años en los cuales el reto es sobrevivir básicamente. Lo que la franquicia hace es burla, burla ese proceso y te facilita la vida. Yo desde niño cuando viajaba con mi familia a los Estados Unidos, a Disney, yo me enamoré de la franquicia la verdad y cuando vi la oportunidad luego de estar en el mundo corporativo muchos años, vi la oportunidad porque vi el gap, vi el gap de profesionalización y de consolidación en el sector de franquicia latinoamericano. Así es como surge el Grupo Nexo Franquicia. Estoy convencido que nuestro mayor diferencial son las personas que son parte del grupo. Creemos en el talento, creemos en la diferencia que hacen las personas y a nivel internacional el equipo de profesionales que trabajan con nosotros tanto en las áreas de consultoría, de franquicias, de comercialización, de franquicias o de banca de inversión. Son personas no solo muy profesionales y que conocen además de estos temas sino gente con muchos valores y creo que hoy en día particularmente trabajar con personas con valores creo que hace la diferencia. Gracias. 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 Gracias.